yo no sé nada más no por aquí hasta el perro de mama velica se armó un maldito lío con el asunto del padrón del prm ellos confundieron el padrón con el censo nacional pero déjame decir pero espérate y yo no sabía eso yo me estoy entrenando ahora no sabía que todo el militancia responsable de destapar ese escándalo de dañarle el asunto al prm con el padrón no sé qué coño era lo que querían hacer fue mario herrera si tú eres fresco mario no pero espérate esa es parte de tu él es así de fresco ahorita dicen que fui yo que lo hackeé mejor que empezaron a echarle la culpa a roberto rosario marques y déjalo por ahí mejor cuéntame cómo fue que tú descubriste esto del mira no mira mucha gente yo no puedo decir que fui el primero que lo que lo si fuiste el primero que lo dijo al menos no puedo decir que fue el primero mucha gente estaba distanciando déjame sacarme no 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 puedo decir que sea el primero pero quizá con lo que yo publiqué fue que se hizo viral el plato porque porque el prm habilitó a través de su página web una consulta para que tú verifique si tú eres parte del que error del del padrón de ellos porque la intención era que todos los simpatizantes los militantes los dirigentes que se habían registrado través de los formularios no sé si recuerdan que hizo se hizo el prm hizo una jornada con casetas para que la gente se inscribiera esa opción no la tiene ningún otro partido de que la gente pueda chequearse en línea solamente tiene el prm no no lo tienen el prm también lo tienen el prm y la fuerza del pueblo tiene bien es el tema es ese cuál es cuál es el tema el prm depositó ante la junta central electoral un padrón de tres millones de militantes del prm empezando por ahí sacó a los niños entonces entonces a raíz de eso todo el mundo pero si tienen tres millones de de inscritos como prmistas y el presidente vinagre ganó con 2.3 2.4 ya ganaron todo no y sin alianza no necesitan a nadie no tienen ni que hacer elección bueno el caso es que como habilitaron la plataforma para que se consulte la gente permite empezar a consultarse a ver si el registro había sido exitoso verifique si estoy en el partido tv yo al igual que mucha otra gente curiosa empezaron a contar me ve como está ahí y me consulto y veo que aparezco en el prm autor militante del prm son gente fresca cogiendo padrones y vaciando inclusive tengo a mano la cédula de jorge jorge minaya de la juventud y verificó y sale jorge inclusive actual precandidato a diputados del pld una figura conocida del pld también se lo mandó jorge pero mira esto y traidor y los subo a las redes sociales entonces mucha gente empezó a verificarse muchos compañeros también ya denunciar la fuerza del pueblo también estaba denunciando mira aparece pulano como dirigente dirigente medio aquí es donde viene la gran frescura y ahí calculó yo digo ven acá pero yo recuerdo que la cédula de danilo medina está por ahí que él tiraron fotos cuando y la sacaron a a las redes debe buscarla en internet papá que eureka parece la salud de danilo y yo desfalecó un momento me consulta danilo cuando viene a ver tan 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 pum otro tránsito danilo inscrita en el prm asegurándose y yo agarro y lo publico pan se fue a virar el post tú supiste empezaron los prm y está tú lo que eres peledeísta eso es un montaje es una falsedad tuya mentira tú sabes es una foto pero se hizo viral y yo bueno déjame ver agarró un vídeo y hago el mismo procedimiento agarró micos le usé de la computadora y me grabé del celular no digo una grabación de que screener del celular no 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 para que no me digan que montaje mira y así miren me grabaste la pantalla de la computadora desde mi celular miren entre la página del prm lo vieron y cargó ahora busco la cédula de danilo mire busqué el número de confirmación la fecha de nacimiento mire que está ahí en la cédula la busqué en google en wikipedia también y la pegó cuando la página cara boom sale danilo y todo el mundo hay pero es verdad y empezaron los otros internautas yo acabo de verificar lo que es acédula de danilo y es verdad se hace tan viral que no sé los medios de comunicación entonces se hicieron eco salió en diario libre salió en el en el en el nuevo diario inclusive periodistas dijeron nosotros entramos a tal hora verificamos danilo y ahora volvemos a verificar a las cinco ya no está lo borraron lo borraron después que se hizo el escándalo de su viral el vídeo cosa que debería llevarse ante la junta central electoral porque danilo medina fue expulsado del prm sin cumplir con los protocolos correspondientes danilo medina danilo debe quejarse que le presenta un recurso de amparo había un obvias data debido a su derecho mira entonces óyeme pero yo lo traigo lo terrible de esto que automáticamente después de su viral y aún más impulsado por los medios de comunicación ya como te repito el cari el diario libre que lo pusieron inclusive tomaron como referencia el vídeo que yo hice que ellos tomaron acción el prm digo eliminan a danilo de la base de datos y primer error automáticamente como llama el ministro de obra pública del ignia ascensión que es el encargado nacional de elecciones internas del prm automáticamente de unas declaraciones públicas y el prm lo colocó en su cuenta oficial de twitter como una declaración como un comunicado oficial del partido una explicación de lo que pasó diciendo inclusive encontraron rápidamente el formulario manual como que llenaron a danilo aparentemente y lo publicaron la foto miren este formulario llenado a mano de una tal de una tal licenciada fulana de tal que es abogada ella se inscribió en el prm y puso la cedula de danilo con la evidente intención de vulnerar el padrón para desprestigiarlo en un trabajo transparente como esto es un proceso de inscripción que hicimos masivo se aprovecharon de eso para inscribir a danilo para hacernos esto dijo del igni que tienen la meterán no sé la acusarán de de sabotaje no pero es una estupidez esa explicación porque ella llenó un formulario yo no lo ingresó a la base de datos eso no se supone que se lleva a la secretaria de asuntos electorales quiere que te cuente yo que he trabajado como digitador en partido político claro mira a ti te pasan el formulario pero el digitador verdad y tú a ti no te interesa ninguna información tú te va el número de cédula obvio inserta el número de cédula en la computadora da enter y aparecen los datos entonces tuve nombre nombre el confirma fecha de nacimiento no es la computadora si sale la foto en el formulario no tiene que aparecer la foto pero eso tú lo ves en la pantalla y luego de que tú confirmas que los datos que están ahí de nombre y fecha de nacimiento coinciden que sandra entonces entonces tú lo si tú le vas a registrar que de repente tú te encuentras que sale dar con esta no espérate con esta señora abogada con este bigotico y esto al ente tú dices bueno ella no parece tan señora de los primeros donde te fija bien y tú dices mira te entra algún punto entre eduarte y joaquín balaguer no sé si tú habito van de lo último mente no pero que pero luego que el nombre tú se ve acá pero dice danilo medina si el tema es que danilo medina porque si primero una mujer sale un hombre ya tú tienes que tomar un indicio por ahí pero eso pudo eso pudo haber pasado y eso pero pero pasarle al digitador no 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 al digitador no se le va eso no no se le va eso pudo haber pasado eso somos humanos ahora el problema es que está medio mundo no pero espérate es exactamente la dirigencia del pld donde digo mira ese es el primer error primera versión fue esa que no pudo haber pasado es que es más fácil mario pasa con él porque el digitador lo más probable que no sepa quién es mario entonces si él ve esta persona y cuando viene a ver está muy aragán y no le el nombre ni nada pero con danilo medina sería como que pase con omega o porque pasa con los nes fernández o que pase con esta gente lo tétrico de esto es que dan esa versión de línea extensión automáticamente y yo cuando como veo en general con danilo empezó a buscar los datos de otros dirigentes porque se pasa para validar pan pan de buco la la cédula de con chile aquí en boca a ver rápido por si acaso a ver otro tránsito sí pero qué pasa ellos parece que se movieron rápido y la de haber notado ellos con chile el error fue con danilo nada más o sea que no no solamente expulsaron del partido a danilo medina sino que además toda la estructura que apoyaba a danilo entonces sigo buscando digo empezó a buscar a ver cuál será yo encontro online bueno contrato busco a gonzalo gonzalo castillo si sale en el prm hago el vídeo también gonzalo castillo también en el prm entonces todo el mundo empezó a buscar entonces empezó sigo buscando óyeme medio comité político francisco javier garcía francisco domínguez brito temisto que le montas ok ya oye me había una intención ok ok pero entonces la fuerza del pueblo se sumó y hasta no solamente la fuerza del pld sino que miembros de opción democrática empezando a denunciar también del prd viste buscada josquín balaguer cuando viene a ver del prd no que no encontrarse entonces empezamos a denunciar de todos y cambiaron la versión pero cuando cambia la versión dice quién fue que dijo primero hay uno un perremente dijo que el sistema había sido hackeado que había sido hackeado con formulario falso lo hackearon los que los hackearon no porque ellos enseñaron un papel es posible hackear un sistema usando papeles ellos dicen que hackearon la base de datos que estaba colgada en la página de que la hackearon y la llenaron de mostraron pruebas de eso totalmente claro que no entonces yo digo mostrar pruebas de eso claro deberían claro ese es el error más grande que yo veo porque todo deja huella en tecnología no como la gente piensa o sea si usted si yo denuncio hoy por ejemplo que estoy registrado en su padrón y yo nunca me registré y es una infiltración a través de un hackeo supongo que usted tiene un registro mío de ayer o de ayer no de hoy el registro tiene la fecha y sus modificaciones también correcto entonces tú tienes que tú tienes que mostrarme a mí la evidencia de que todos esos registros que usted dice que fueron hackeados fueron infiltrados en su base de datos o sea usted va a tener una base de datos que usted subió con fecha x verdad y su backup y una infiltración nueva con nueva fecha que fue que fue agregada en su servidor pero también tiene la evidencia de malwares de malwares que están en su servidor que se fueron utilizados para romper la seguridad del servidor pero los malwares podrían auto destruirse pero tú tienes el backup que está intacto y tú tienes entonces no 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 es así cuando si un malware se está atacado en un servidor suyo con malwares queda la evidencia porque los servidores por temas de seguridad aparte de los de los cortafuegos vital que tienen cuando es vulnerado y entra se queda el histórico y en el histórico tú ves en los blogs de los errores que dan cuando fue que te deja el rastro de todo de cuando empezó la vulneración cuando entró y tú puedes ver todo eso aunque está infectado después tú puedes él se puede auto borrar o eliminarse y tú no va a tener rastro por ejemplo de cómo entró de quién de quién es pero todo el resultado lo que hizo te queda claro porque ese es una de la de los espíritus del hackeo o sea dejar o sea mira todo lo que te dice y cuando te lo visitó ahora entonces eso es mentira esa vaina eso otra excusa como lo de la abogada que ahí bueno se atrevieron a decir un nombre de un nombre es así mismo pero entonces que entonces se quedaron con la versión del hackeo esa es la última versión que ellos dan de lo que pasó con el padrón no hackearon sí eso es la última versión y no y que y que fuerte y que fue la oposición le hace el pledeo a la fuerza del pueblo bien no le creemos evidentemente eso es una mentira pero que lo que están ocultando o sea que 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 estaban tramando el prm con tener un padrón de tres millones y pico yo profe yo profe yo 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 mira es muy fácil mira tú agarras y hace un padrón bien abultado algo así como tres millones de militantes eso te garantiza que en la próxima elección que por cierto no hay pandemia para esta elección en esta elección y vaya a poder ir a votar todo el mundo sin miedo así que la ventaja que tuvo el prm la elección de pasada no la tiene ahora entonces ahora tú puedes manipular resultados y sumarte de otros lugares sumarte tres millones de votos y nadie puede venir a sospechar porque tú tu padrón es de tres millones de electores tú podrías hacer un fraude no son las palabras son muy feas tú podrías hacer una recolocación de voluntad pública a tu favor por hasta tres millones de votantes sin que nadie pueda sacárselo en cara porque ese es mi padrón míralo ahí donde está mi padrón no es que eso no es vinculante porque lo que tú tengo un padrón de millones no quiere decir que no 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 pero es una excusa no 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 y aquí tenemos suficiente gente ignorante como el riego para mí con eso oye que en lugar de eso es la manipulación qué sucede cuando tú presentas un padrón electoral ante la junta verdad que la junta es el árbitro de los procesos internos y externos en temas electorales en los partidos políticos la ley electoral establece que por ejemplo las primarias deben hacerse simultáneas en todos los partidos para poner un ejemplo el día x se votan votan los permitas los peleistas los pueblistas todos los partidos sí todos y de evitar evitar si para exactamente injerencia la doble militancia exactamente la injerencia porque lo que se dice bueno si yo voy a hacer mi convicción interna hoy y la agua abierta y yo soy del pld por ejemplo el prm puede mandarme su gente votaba acá para favorecer a fulano bajo de a mengane muy bien entonces si tú lo ponemos día la gente no va a dejar de votar en su partido apoyando a su candidato para ir a joder al otro porque mal azar que el chivo eso por ese lado pero qué pasa esos filtros la junta lo hace basándose en los padrón de los partidos porque porque un padrón puede elegir como eligió por ejemplo el prm y como recientemente eligió el pld hacer unas primarias de padrón cerrado o semi cerrado cuál es el padrón cerrado el padrón cerrado es cuando un partido elige sus autoridades sus altas dirigencias solamente con los militantes de ese partido lo que están inscritos y semi cerrado es cuando tú lo haces solamente con los de tu partido más cualquier otro ciudadano que no pertenezca a ningún otro partido o sea gente que sean peleaditas pueden votar en esta elección y gente que aunque no sean peleaditas pero que tampoco sean perremeditas en otro partido pueden venir y votar cuál es el riego con ese padrón con ese padrón abultado del prm y evidentemente falso que tú puedes lograr hacer un filtro en el para tener injerencia en el partido contrario el día de la de las elecciones integrales partidos porque porque si a mí me inscriben en el prm por ejemplo y yo no te inquieto en el prm y yo no sé que estoy ahí yo lo supo porque me porque me consulté cuando el prd va a hacer sus elecciones internas el pld tu partido el pld por ejemplo un partido va a hacer sus elecciones internas que yo vaya a querer ir a votar no voy a poder porque la junta me va a filtrar a mí como ministro del prm yo no puedo votar en el prd en lo que la chapa y viene yo resolví ese tema ya el prm tiene una injerencia de claro de manipular si por eso el por eso el prd fue directamente ya la junta central electoral y depositó un documento solicitando a la junta que rechace ese padrón del prm que lo filtre y que le exija el prm que transparente haga su padrón de manera correcta ya la fuerza también no sé si lo hizo ya oficialmente pero también se quejó de eso por esa misma situación porque pero si ya tú no puedes mandar a votar 100 mil para allá pero yo quiero ingerir por ejemplo en el pld hijo de el grupo de danilo que yo hago yo con el padrón de ellos busco identifico todos los dirigentes de danilita lo inscribo en el prm ya no pueden votar en el pld y le van a ganar sí pero hay un pequeño problema eso motivaría que se repita en esa primaria en los partidos porque va a estar el registro de por qué razón no apareció alguien como danilo medina por ejemplo por qué razón no apareció bueno porque tenga el prm no como crearon algo con conceptual conceptualizaron algo tan genial y la cagaron ese disparate con esa forma no por eso yo digo yo te digo que eso es lo que se puede hacer con eso ahora según lo que yo veo no creo que ha sido eso para mí más bien es parte más de la desorganización que tienen dentro de ese partido sí por eso claro a ti te parece que fue que hay un candidato que quiere inscribirse verdad como como precandidato y entonces le exigen cierta cantidad de inscripción no sé si tú sabías eso no 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 y entonces si tú agarra otro padrón o agarró el padrón general de la junta y empezaron a vaciar gente para llegar con la inscripción es más o menos por ahí pero no eso no porque no le exigen un mínimo de inscripción a ningún candidato lo que sí es cierto hoy en día lo que le piden es dinero lo que lo que sí es cierto es por ejemplo que los los dirigentes o alcaldes que se han ido de la oposición para el gobierno lo menos que le va a exigir ese partido de gobierno es tu militancia porque tú por ejemplo si yo como 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 prm por ejemplo te estoy adquiriendo a ti alcalde de tal municipio es porque tú vas a venir con tu militancia con la estructura se aclaró tu alcalde ganarte cogiste 15 mil votos y tu gente le dan tu dirigencia por lo menos a mí ya son tres mil cuatro mil peledeístas pues tráemelo todo para acá entonces el alcalde tiene que venir con esa base de datos de tres mil cuatro mil peledeístas e inscribirlo en el prm me entiendes eso justificaba eso una exigencia apareciera en el prm pero esos peledeístas que se fueron con su alcalde se supone que no van a gritar yo tengo el prm yo no soy el prm ahí podría suscitarse que el que ese alcalde trajera una base de datos con toda su dirigencia cuando en verdad el 10 15 o 20 por ciento de esa dirigencia quizá más aunque lo apoyó ayudaba con él no se fue del partido nada con él pero esos son dirigentes pequeños pueden aparecer uno o dos que dijeran que no es el gran tollo de esa estrategia que hizo el prm es que apareciera danilo esas figuras aparecieron figuras que nunca se han visto juramentando tú sabes oye me lo mate el punto grande que me pase hasta aquí en aparición ya no me diga nosotros somos la quinta pata mario herrera delio medina josé maracayo suscríbete a ver si también encontramos a medilo medina entre los suscriptores de la quinta pata y